¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y os traigo el capítulo número 22 de Mad Max. ¿Y por qué estoy en la pausa? Porque ahora mismo nos robó el coche, el Chunk, el Chepas, como le llamo yo, el Gollum de aquí. Y Max está un poco mosqueado. Así que vamos a ir a visitar a este, al garaje. Y tenemos un camino bastante largo. Y vamos con esta mierda de coche. ¿Por qué no he querido esperar? Porque... ¡Ay, va, qué hostia! Me he dado. Porque prefiero ir con este coche. Prefiero recuperar. ¡Joder! Madre mía, me va a costar llegar allí. Prefiero recuperar el coche. Recuperar el coche que yo creo... Yo creo, o estoy casi convencido... ¡Joder! ¿Qué más se maneja este coche? Es lo peor. ¡Dios, chaval! ¡Qué mal se maneja! Estoy convencido de que estamos ya a puntito de llegar a la parte final del juego. ¡Oh! Se maneja como el culo, o sea... Me va a costar, pues eso, la vida. Vamos por aquí. No, no, me habéis dicho por aquí, pues vamos por aquí. ¡Madre mía! Este es como... Es parecido al primer coche que manejamos en el juego. ¡Buah, chaval! ¡Vaya hostia! ¡Vámonos! Si es que, madre mía, como derrapa esto, tío. Hay un francotirador ahí encima. Que como me dé, me va a reventar el coche, pero bien. Y no sé para qué le ha llevado al... El jorobado este de Notre Dame, al... Al taller donde se lo destrozaron. A ver si no va a traicionar y tiene algo con... Con el Scraus este. Aquí se maneja mejor. Acerca a carretera. ¡Uf! Hay que ir por el puente. Me cago en todo. ¡Venga! Y... Llevo a saltar el puente y vamos. Habría sido la hostia. Pero no. Toma ya, venga ahí. Yo no sé si el coche llegará entero, eh. Tengo que pasar por la mandíbula. Está ahí al fondo. Menos mal que el territorio al que vamos está ya limpio. De gente malvada. Ya verán la... Lo estáis viendo, ¿no? Mira, 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 mira. Aquí siempre me la pego. A ver si no me la pego. Toma, no me la he pegado, pero... He ido a uno por hora. ¡Venga! ¡Venga! No, hombre, no. No, que esto es una jodienda. Que este coche es muy malo. Bueno, corre mucho, pero es muy malo. ¡Ay! Los deja atrás. ¡Wow! Si es que... ¡Dios, que vienen! Esta zona está limpia. Por aquí no debería tener ningún problema. Vaya hostia, me voy a dar. Estoy ya haciendo contravolante. Ay, 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 ay. ¡Fua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, la piedra! ¡Acelera pa' ya! Para no darte con la piedra. Bueno, que vienen Que vienen Que vienen Corre aquí ¿Ese humo blanco? No quiero saber lo que es, me da igual Aquí haciendo cabriolas Y haciendo de todo Nos estamos llegando, tío Estamos llegando Y esto es el principio Mira, me da igual Bueno Bueno, que me he quedado aquí atorado Y no puedo disparar Joder Tira para allá Hijo de puta, me rompe el coche Ya está Ahí está el coche Y se la han cargado Se la han cargado No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Tienes que me No sé, no sé, no sé No me mencioné... ...el que le dio una bleda de caja... ...en el muy cerebro del señor Scabra Scrotus... ...como si... ...como si... ...vió tu río... ...y me seguimos aquí... ...muy todos... ...me seguimos aquí... ...me encontré tu monstruo... ...y ese monstruo... ...y se hizo... ...y... ...con ti... ...una mujer... ...un niño... ...una casa... ...una pequeña familia... ...tienes que ser el papá... ...por ahora... ...el papá va a morir... Pues nada, venga, vámonos para allá... ¡Eh! ¿Qué pasa, chaval? Pero... ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Eh! ...que... ...joder... ...ven aquí... ...venga, a ver... ...a ver si esquivas todo esto... ...todas las hostias que te voy a dar... ...que... ...venga, esquívalas todas... ...esquívalas... ...y llega el otro gilipollas... ...y me da... ...venga, ya... ...hombre... ...me tenéis hasta los... ...huevos... ¡Venga! ¡Vamos! ..., Mirad, viad," ¡ヾ mhh! Hijo de puta, toma Toma, toma, toma cabrón Como te de una más, vas a pillar Buah, pilla, hijo de puta Va el sonido por un lado, eh No es cosa del vídeo, es cosa del juego A tomar por culo Joder, qué guapo Vámonos 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 Vamos para allá Vamos a por los escravos Le vamos a dar Una paliza Mira que relajado se va con este coche Va por su sitio Por donde tiene que ir Pues creo que le vamos a abrir la cabeza Al escravos este Como las haya matado Si las ha matado Esta sería lo lógico Que las matara y luego El Max se caiga Para cargar al escravos Pero veremos a ver Si no termina con final feliz este juego Me sorprendería que Que no fuese así Está acojonado el chum Está acojonadísimo este momento antes de llegar a allí primero tengo que pasar esta parte de aquí esta es obligatoria pasarla ¡wow! 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 ¡hostias! ¡qué pena! pues voy a ver una cosa porque sí tenemos sí, el motor nuevo, sí, pero son 2300 voy a mejorar pues creo que la suspensión se la podemos mejorar sí, para que sea más manejable el coche no, 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 pero hay más, hay más hay más cositas que se pueden mejorar vale, esto nada los tubos de escape 900 y nos da más velocidad máxima y ahora vamos, ahora esto va a ir como nada turbo, el turbo se le puede mejorar 600 que poquito las llantas, sí, 1800 nada los pinchos ya vamos al máximo esto ya está todo esto de aquí podemos mejorar nada el arpón tampoco lo podemos mejorar este 100, sí bueno, pues ya está ya no podemos mejorar nada más Dios, chaval, los tubos de escape como molan madre mía a saber lo que vamos a tardar en llegar a ver, si te hubieras quedado en tu sitio pues no hubiera pasado nada wow, 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 wow que nos salimos y aquí hay que girar ahí está, buah digo, la mejor curva que toma en todo el juego pero no y ahora que estoy pensando no tengo balas no tengo de nada si me tengo que pegar contra el animal del Scraus este da igual vamos así a pelo joder lo que nos queda todavía para llegar creo que ya no queda mucho estamos aquí al lado creo se ve ahí la la ciudad de la gasolina estamos bien o sea no me he dado ninguna leche en todo el camino y ahora justo cuando estamos llegando me doy cosas del directo aquí, aquí, aquí aquí me como un coche seguro vale a tomar por saco venga, vamos no jodas bueno, no se la ha cargado hostia, la ha colgado no jodas no jodas no, no jodas no, no no, no, no no, no ¡Oh, chaval, qué guapo! ¡Misión de historia completa! Vale, ¿dónde está? Vale, ¿y dónde está? Tengo que encontrarlo y cerrarlo, pero ¿dónde está él? ¡Nos nadie sabe dónde va! Sólo los chavos de guerra conocen sus patrines, sus zigzags y desesperados de movimientos. ¡Pues vamos para allá! ¿Dónde estamos? ¡Madre mía, se las ha cargado las dos! ¡Ahí, campo a través! ¡Madre mía, vamos! ¡Vámonos por aquí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Joder, no! ¡No, sí! ¡Ahora sí que te voy a reventar! ¡Scrows! ¡Que vienen colegas tuyos! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Scrows de la grinder! A ver, a ver, a ver, a ver Cómo vamos por aquí Ahora hay que girar Eh, pues está lejos, eh Está lejos todo el tema este Cómo vamos por aquí El coche parece otra cosa ahora, eh Que cuando empezamos Vamos ahí Vale, a ver Cómo rasca, eh Bueno, habréis visto la serie Que ha ido a Está subida a 60 frames Pero creo que no va nunca a 60 frames El juego Como dijeron Como dijeron Sí, como dijeron Que iba a ir a Que tanto la versión de Play 4 Como la de Xbox One Iban a 60 frames 1080p Y no, van a 30 en 1080 Lo he podido comprobar Comporándolo con la versión de PC Y eso Vaya hostia me he dado Vaya hostiazo Más guapo Me lleva tanto peso encima el coche Que aceleración tiene muy poquita Ahí estamos Entrando a A esta de la gasolina A la ciudad de la gasolina Y a liar la parda O sea, hay que ir por aquí Creo que alguien va a pillar Pero, pero bien, eh No sé Max está a punto de librar El último combate Contra escaso Que Max y el Max No estén conveniente Y mejorada Antes de continuar Da igual Estamos Estamos convencidos O sea, que esta es la última misión ¿No? Pues hala ¿Dónde está Scrotus? Scrotus Te diré Donde encontrarlo Tu fama Se camina Se camina Y tu sombra Se creó Y mi sangre Se ha generado La legend Scrotus Se ha terminado En la carretera En la carretera De la tierra de Pergatí La tierra de Pergatí Pues ya te lo ha dicho ¡Hola, chaval! Pues nada Vale, bien Empezamos mal, ¿eh? Bueno, a tomar por culo ¿Cómo que empezamos mal? Empezamos de puta madre Hombre, ya No tenemos herramientas Para nada ¡Hazlo! ¡Hazlo en mi mano! ¡Hazlo! ¡Hazlo en mi mano! ¡Hazlo en mi mano! ¡Hazlo! ¡Hazlo en mi mano! ¡Hazlo! ¡La única cosa que sabes cómo! ¡Belé! ¡Belé! ¡A ver! ¡Vámonos! De vida vamos jodidos Creo que me he cargado ya Algún que otro ¡Wooow! ¡Que me voy! ¡Wooow! ¡Chaval! ¡Cómo me he recuperado ahí! ¡Aaah! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos al barranco! ¡Esikel 2,000 ¡Vamos! ¡Para ¡S4,000! ¡Vamos! ¡S5,000! ¡Vámonos! Creo que uno de la escolta de Scrao lo hemos eliminado ya, ¿no? Hay unos pocos, ¿eh? Pero bueno, no son muy duros ¡Toma, cabrón! ¡Fuera, hombre! Bueno, la voy a liar ¡Toma, hijoputo! ¡Quémate! ¡Fuera! ¡La, la, la! ¡Bueno! ¡Venga, tira para allá! ¡Tira para adelante! ¡Va a costar, eh! Va a costar, pero lo voy a conseguir porque voy sin equipo Ya me lo ha dicho la misión, sí Me ha dicho que tenía que ir con no sé qué, con no sé cuántos Y su puta madre ¡Bueno! Que nos vamos de excursión ¡Ah, de excursión! Nos han jodido Y nos han matado Y nos han hecho de todo O sea, que no te puedes ir de excursión Como te vas de excursión, la cagas La cagas, pero bien Si te vas de excursión ¡Ahora, venga! ¡Otra vez a repetirlo! Esto ya lo hemos visto, eh Hubiera molado que le hubieran mejorado más cositas Si no, no Podían haber rellenado La, las La escopeta y Toda esta puta mierda Pues no, no nos han rellenado nada ¡No pasa nada! ¡Vamos aquí a darle por culo a todos! ¡Hombre! ¡Uno fuera! ¡Quieta cojones! ¡Quieta mi nombre en su sangre! ¡Quieta mi nombre! ¡Ay, que me voy! Ahí estamos ¡Hazlo! ¡La única cosa que sabes cómo! ¡Muy! ¡Muy! La última casa ¡Hazlo! ¡Fuera! 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 Hazlo, es la única cosa que sabes cómo. ¡Buele! ¡Buelele! Sí, sí, sí. ¡A la fuera! ¡Toma, cabrones! ¡Toma, cabrones! ¡Con el ganchito! ¡Que voy! ¡Que voy con los que te doy! ¡Uy va, uy va, uy va! ¿Qué haces? El del puto lanzallama me tiene hasta la joya. Bueno. ¡Huy va! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Hombre! ¡A la mierda! ¡Hombre! ¡A la mierda! ¡No me jodas! ¡Para el puto coche! ¡Repara el puto coche! ¡Vámonos! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Le queda muy poquita gente ahí! ¡Al mamón este! ¡No pasa nada! ¡Que hubiera sido mucho más fácil como... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Que voy Dios, toma, cabrón Ay, no, otra vez Me han matado Casi, casi, casi Joder Que poquito ha faltado por aquí Que poquito ha faltado, puto gancho Ala, cabrón Fuera 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 Guau, 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 que cabrón A la mierda Y ahora que Ahora que Venga, venir Pues nada Vamos a esperar a que se ponga a nuestra altura Para darle aquí un hostiazo Venga, ven ¿Qué quieres, otro? Y lo vuelco Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te reviento Guau Que me voy Creo que hemos eliminado ya A la A la esta Ahora se quitará Ahí estamos Sí, vale Y no tengo Vale, ya sé cómo hacerlo Ahí estamos Bueno Bueno, ¿y quién viene por detrás? Pues si vienen Colegas Tú seas escopeta Me dice Claro Mira, mira, mira Como tú seas la escopeta Fuera Quita, coño Joder Qué pesados sois Joder Hostias Que me quema Otro Gilipollas Pues ya verás tú La hostia Sal del coche Guau Hola, venga Vamos Uh, me han dado escopeta Me han dado munición Guau Pero, pero, pero Y ahí va La croqueta Venga, vámonos Que se va Que se va Hijoputa Que se va Dejarme ¡Dios! ¡Dios! Que cabrones Que cabrones Que cabrones Que cabrones Tío Buah Nos matan Nos matan ¿Y tú qué? Me cago en su puta Madre Vámonos 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 Joder, va a costar ¿Eh? Va a costar mucho Va a costar mucho Va a costar mucho Ya parece Ya parece Que le vamos pillando Ahí está ¡TOMA! Y... ¡TOMA! ¡TOMA! ¡PREETA! 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 ¡PLATAR! ¡PREETA! ¡Oh! , a través de la guitarra con las pus Tacopo Apache, eh? ¡Uh! ¡Damato! Venwork! Los hemos de otra manera. ¡Uh! Esta mu North de Mister, no! ¡No! ¡No! Entonces, Wissenschaft, gele40 de la marcha. Lo he protegido-se,ましょう. ¡No! ¡Esta vid arenas! They're inbound! ¡Por favor, espératele! ¡Por favor, salvele! Toma su vida como que ha tomado horas. ¡Tenemos que hacer una convicción! ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Toma por culo! ¡Y no ha caído! ¡Listo! ¡Hijo puta! ¡Eso sombra Scrootis! ¡El obligado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! A ver, no, todavía no. O sea, que ese es el coche original de... ¡Ahí estamos! ¡Ahí va! Nada, nada, nada. Esto tiene que ser el primero esquivarlo. ¡Ahora! No, hay que hacer lo mejor con la escopeta. Pues no es difícil esto ni nada. ¡Hijoputa! ¡Joder, qué lento es la Virgen! ¡Ahí estamos! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Vale, ya sé! ¡Ya sé cómo hay que hacerlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! con lo del cuerno ahí el entrepierna es un poquito como decirte, como de aquella manera no que no se ha muerto el hijo puta no Sonido va a su bola 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 Sonido va a su bola